liturgia de las horas tiempo ordinario jueves de la quinta semana primera de salterio 13 de febrero hora nona dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno o jesús que en tu cruz ha demostrado tu gran amor tu gran misericordia y tu fuerza nos das para seguirte por el mismo camino hacia la gloria que fielmente cumplamos en tu iglesia nuestra parte en tu obra salvadora y al llegar a la tarde de la vida en gozo eterno el padre nos acoja gracias padre a ti porque nos llamas a jesús que en su sangre nos redime y al espíritu santo luz y guía de este pueblo que al cielo se dirige amén salmodia el señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres que el señor cambie nuestra suerte como los torrentes del neweb los que sembraban con lágrimas con lágrimas cosechan entre cantares al ir iban llorando llevando la semilla al volver vuelven cantando trayendo sus gavillas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres el señor nos construye la casa y nos guarde la ciudad si el señor no construye la casa en vano se cansan los albañiles si el señor no guarda la ciudad en vano vigilan los sentinelas es inútil que madruguéis que veleis hasta muy tarde los que coméis el pan de vuestros sudores dios lo da a sus amigos mientras duermen la herencia que da el señor son los hijos una recompensa es el fruto de las entrañas son saetas en mano de un guerrero los hijos de la juventud dichoso el hombre que llena con ella su aljaba no quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor nos construya la casa y nos guarde la ciudad dichoso el que teme al señor dichoso el que teme al señor y sigue sus caminos comerás del fruto de tu trabajo serás dichoso te irá bien tu mujer como una vez fecunda en medio de tu casa tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa esta es la bendición del hombre que teme al señor que el señor te bendiga desde sion que vean la prosperidad de jerusalén todos los días de tu vida que veas a los hijos de tus hijos pasa israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dichoso el que teme al señor lectura del profeta mos el señor construye en el cielo su morada cimenta sobre la tierra su bóveda convoca las aguas del mar y las derrama sobre la superficie de la tierra su nombre es el señor el cielo proclama la gloria de dios el firmamento pregona la obra de sus manos oremos contempla señora tu familia en oración y haz que imitando los ejemplos de paciencia de tu hijo no recaiga nunca ante la adversidad por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios gracias 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 Gracias.